Por cada mes equivale un sexto. Yo multiplico mil soles por 6 entre 6, me sale igual mil. En ese caso los mil soles los vamos a dividir entre 6. El monto por mes sería 166 con 66. A eso le multiplicamos por 3 porque son 3 meses que ha venido elaborando y me saldría 499 con 98. Ese es el monto de la gratificación. Como adicionalmente debo recibir el 9% del monto que percibo como bonificación extraordinaria, sacamos el 9% de 499 con 98 y en este caso sería 44 con 54. Por lo tanto dentro de la quincena por concepto de gratificación más bono extraordinario recibiría 539 con 52. Para considerar el cálculo o cuál es el tiempo que se considera para el cálculo de las gratificaciones es por mes completo calendario. Por lo tanto si esta persona empezó a elaborar el 12 de febrero, el mes de febrero no lo tiene completo. Por lo tanto los días trabajados del mes de febrero no se van a considerar. Consideraríamos en este caso los meses de marzo, abril, mayo y junio, o sea 4 meses. Por lo tanto si esta persona percibe como básico 2.500, su remuneración computable estaría conformada. Por su básico que es 2.500 más el concepto de asignación familiar que en este caso es 9% de la remuneración mínima vital que equivale a 93 soles. En este caso su remuneración computable para el cálculo de gratificación sería 2.593. Esto lo dividimos entre 6 para sacar el valor por mes y saldría 432 con 16. Como ha elaborado o estamos considerando solamente 4 meses, estos 432 con 16 lo multiplicamos por 4 que equiviraría 1.728 con 66. A este monto es que yo le voy a sacar el 9% que sería, sería en este caso 155 con 66. Por lo tanto el monto que va a recibir en total tanto gratificación más el bono extraordinario sería 1.884 con 60 céntimos. Siempre que estas remuneraciones que perciba es una comisión y que estas son permanentes, consideraríamos que si su monto fijo es de 1.100 con su sueldo básico más esas comisiones que siempre que sean permanentes. Ahí hay que precisarlo porque si estas no son permanentes y si estas, porque ahí ocurren algunos casos, muchas veces los empleadores lamentablemente te pagan tu sueldo por planilla y las comisiones no te las ponen en planilla. Todo lo que va a entrar al cálculo va a ser lo que está establecido y declarado en planilla, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si yo recibo un sueldo de 930 y mis comisiones me lo dan fuera de planilla, esta situación me va a perjudicar porque al momento del cálculo de todos mis beneficios sociales no van a estar dentro de mi remuneración computable y van a darle en función al mínimo y no a lo que realmente ustedes perciben. Entonces ahí hay que precisar bien para poder también sacar un cálculo certero. Me decías que trabajaba ¿desde cuándo? Febrero. Desde febrero, si inició desde el primero de febrero, pues el tiempo computable en este caso sería febrero, marzo, abril, mayo, junio, cinco meses. Por lo tanto, sería mil cien entre, siempre entre seis, sale seis mil seiscientos entre cinco, porque son cinco, perdón, mil cien, mil cien entre, 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 ya, entre seis, me sale por mes ciento ochenta y tres punto treinta y tres. Esto lo multiplicó por los cinco meses, ok, sería novecientos dieciséis con sesenta y seis. Me dice que es de la pequeña empresa, si está acogido bajo el régimen laboral de la pequeña empresa, esto lo divido entre dos, como más o menos son cálculos aproximados, sería cuatrocientos cincuenta y ocho con treinta y tres, más el nueve por ciento de este monto es lo que vendría a percibir la trabajadora.